Hola amigos, les habla Moni Vidente y estas son las predicciones segunda parte del mes de noviembre sin censura, que va a ser después del día 13 de noviembre, hasta finales de año. Estas son las predicciones de Moni Vidente para lo que queda del 2023. Cambios climáticos, catástrofes y la caída de un régimen. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Moni Vidente, la reconocida astróloga y tarotista cubana, que es viral por sus predicciones en redes sociales, anticipó sus visiones para lo que queda del año, y no son muy buenas. Generalmente habla sobre eventos climáticos, predicciones políticas y análisis de la farándula. En una de sus más recientes apariciones en vivo, la pitoniza advirtió acerca de los temblores que afectarán a México y el clima desatado en todos los sentidos. La carta del sol me está diciendo que vienen temporadas de oscuridad, vienen días completamente nublados, vienen tormentas invernales que nunca se había imaginado el ser humano bebirlas, se visualiza animales congelados de pie, se visualiza que la gente no podrá salir de sus casas más de dos días o tres, se visualiza que el sol no alumbrará y no calentará en tiempos completos, así que hay que prepararnos para toda esa clase en cuestiones de tormentas invernales, en cuestiones de gripa, en cuestiones de enfermedades, en cuestiones vulnerables del ser humano. La astróloga señaló que es muy probable que durante esta última recta del 2023 haga erupción el volcán Popocatépetl y no descartó que podrían sumarse el volcán de fuego en Guatemala y uno más en Ecuador. Y sí, viene otro sismo en la Ciudad de México, pero nada grave, nada más que el puro susto, pero veo un sismo muy fuerte, el día 12 o 13 de diciembre o en el mes de diciembre que es categoría fuerte. Va a ser puro susto nada más, se van a seguir moviendo las placas, está el Popocatépetl todavía con emisiones muy fuertes, señaló Monning. Asimismo, la vidente explicó lo siguiente, Las energías del mundo están cambiando totalmente y están haciendo que se asienten completamente las energías negativas. Este año va a ser de movimientos. Mon evidente advirtió que el 2023 es el año de los imposibles en cuestiones meteorológicas y viene un invierno muy cruel en todas las formas. La carta del juicio nos dice que hay una ley divina, cuando te viene algo muy malo, después te viene algo muy bueno, aseguró la vidente cubana. Que viene el atentado, la muerte, el quitar uno de los dictadores más importantes del mundo, va a ser uno de los logros de los países unidos, de los países aliados para empezar a cambiar regiones, para empezar a cambiar pueblos y empezar a elevar completamente la conciencia humana. Uno de los líderes más importantes y dictadores del mundo, que ha prevalecido en el poder más de 15 o 20 años, va a ser atentado. Va a estar hablando de tumbarlo en los próximos días, en el próximo tiempo. Así que es una gran noticia para todo un pueblo que volverá a sonreír a la alegría. Definitivamente el régimen tiene que caer. También se visualizan cambios importantes para la península de Florida. De allí saldrá el nuevo presidente y será uno de los estados que aportará la fuerza para empezar a crecer. Déjame en los comentarios conocer tu opinión respecto a la última recta del 2023 y las predicciones de la famosa pitoniza monividente. ¿Crees que es nuestra última oportunidad como humanidad para resolver los cambios climáticos a los que nos hemos expuesto? Déjame aquí abajo un comentario con un emoji al respecto. Me despido, te dejo un beso, un cálido abrazo y no dudes en suscribirte porque regresamos con más información todos los días en La Neta TV. Hasta la próxima amiguitos.